Doctor Cupido, se le solicita en el área de corazones enamorados El paciente no puede resistir lo que siente Si una caricia tuya a mi me pone grave Un beso de tu boca sería mi jarabe Solo tus labios saben, a que mis labios saben Yo soy tu loco loca y eso tu lo sabes Enfermo de amor, de amor, de amor Dígame doctor, doctor, doctor Porque el tiempo pasa, luego vuelve Deme una receta de amor Enfermo de amor, de amor, de amor Dígame doctor, doctor, doctor Porque el tiempo pasa, luego vuelve Deme una receta de amor Si una caricia tuya a mi me pone grave Un beso de tu boca sería mi jarabe Solo tus labios saben, a que mis labios saben Yo soy tu loco loca y eso tu lo sabes Yo quiero tenerte, de noche comerte Llevarte a la cama, quitarte la ropa y después complacerte Sería mi suerte que contigo conversé Por luego te llamo si tu no me llamas pues yo quiero verte Yo quiero tenerte, de noche comerte Llevarte a la cama, quitarte la ropa y después complacerte Sería mi suerte que contigo conversé Por luego te llamo si tu no me llamas pues yo quiero verte Enfermo de amor, de amor, de amor Dígame doctor, doctor, doctor Porque el tiempo pasa, luego vuelve Deme una receta de amor Enfermo de amor, de amor, de amor Dígame doctor, doctor, doctor Porque el tiempo pasa, luego vuelve Deme una receta de amor El que me besa, pire esa princesa Labios color fresa De mi mente y mi corazón tienen la pieza Sería mi suerte, suerte Yo conocerte, serte Pues como te llamo si tu no me llamas pues yo quiero verte Sería mi suerte, suerte Yo conocerte, serte Pues como te llamo si tu no me llamas pues yo quiero verte Sería mi suerte Yo conocerte Pues como te llamo si tu no me llamas pues yo quiero verte El paciente sigue estable Si una caricia tuya a mi me pone grave Un beso de tu boca seria mi jarabe Solo tus labios saben a que mis labios saben Yo soy tu loco loca y eso tu lo sabes Enfermo de amor, de amor, de amor Dígame doctor, doctor, doctor Porque el tiempo pasa, luego vuelve Deme una receta de amor Enfermo de amor, de amor, de amor Dígame doctor, doctor, doctor Porque el tiempo pasa, luego vuelve Deme una receta de amor David Félix, el Einstein De la escritura Dígame doctor Bundo Urbano, Entertainment Wilson Hartleworth Bundo Urbano, Punto TV La Torre de Control Jay Zeng, el copiloto Sip, 오�ly de otro La Torre de Control Dígame doctor Zeng, el noble La Torre de Control De la escritura Dígame doctor Dígame doctor Bundo urbano,ن